de distintas comisiones de la Organización de Naciones Unidas provocaron la reacción de Israel y de la comunidad judía radicada en nuestro país. El embajador de Israel, Joy Mayen, transmitió su discrepancia por el voto uruguayo a 3 de 4 resoluciones adoptadas que, entre otras cosas, acusan al Estado judío de estar cometiendo serias violaciones a derechos humanos, así como posibles crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en territorios ocupados contra la población palestina. Bueno, vamos a profundizar sobre este tema con Marcos Israel, presidente del Comité Central Israelita del Uruguay, que nos acompaña esta mañana en nuestro programa. Bienvenido, Israel, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Gracias a ti, buenos días. Bueno, un placer recibirlo. Bueno, para comenzar y poniendo un poco en contexto, ¿cuál es el reclamo o la discrepancia que ustedes están planteando con estas resoluciones en las cuales ha participado con su voto Uruguay que generan esta reacción o esta crítica por parte de la Embajada de Israel acá y también, obviamente, de la comunidad judía en nuestro país? Bueno, primero que nada me gustaría poner en contexto estas votaciones. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas está compuesto por 47 países, de los cuales hay 13 que no son países libres, donde existan libertades. Hay otros 17 en las cuales las libertades son parciales y solamente 18 que son democráticos. O sea que el 64% de ese Consejo son países no democráticos en donde no rigen los derechos humanos, pero que sí votan por los derechos humanos a otros países, condenando a otros países. Eso es lo primero. Lo segundo del contexto es que las propias Naciones Unidas no son lo que fueron al principio, cuando a la salida de la Segunda Guerra Mundial se formaron las Naciones Unidas. Había 50, 60 países, de los cuales la gran mayoría eran democráticos, y una pequeña burocracia que estaba muy ingüida de los valores de los derechos humanos. En ese momento era un faro para el mundo, para un mundo de paz y donde rigen los derechos humanos. Ahora hay 193 países, de los cuales la mayoría no son democráticos. Hay una enorme burocracia que no participa de esos valores fundacionales y por lo tanto estas Naciones Unidas son una caricatura en relación a aquellas. Incluso de los países democráticos, llámese Europa, el propio Estados Unidos, están viviendo una decadencia muy importante desde el punto de vista material, desde el punto de vista político y desde el punto de vista moral. Entonces digo, es en este escenario que Uruguay vota y uno se pregunta, bueno, ¿qué hace Uruguay en estas Naciones Unidas en este Consejo de Derechos Humanos? Si me dijeran, ¿están ahí para defender los valores fundacionales de las Naciones Unidas? Genial, sería excelente. Pero para bailar la música que estas gentes tocan todo el tiempo, la verdad que realmente nos irrita porque no corresponde, es injusto, no corresponde. Como dice un watch, estas resoluciones no tienen nada que ver con los derechos humanos de los palestinos. Los derechos humanos de los palestinos están siendo todo el tiempo violados por los propios gobernantes palestinos, tanto en Gaza como en Cisjordania. Israel, ¿cuáles son las votaciones que, las resoluciones que Uruguay votó que le molestan al Comité Central Israelita? Son condenas por violaciones a derechos humanos que, en general, ni son ciertas. Es una cadena, hay más o menos entre 20 y 30 por año, es un ritual. Todos los años se votan las mismas cosas, cuestiones de la mujer, cuestiones de derechos humanos, cuestiones ambientales, lo que se les ocurra. Cualquier cosa condenan a Israel mientras a otros países que, digamos, tienen una realidad desastrosa, no se les condena, ¿no? Se han sentado en esta comisión países como Arabia Saudita, Irán, que rechazan doctrinariamente los derechos humanos, hacen propaganda en contra de los derechos humanos. Y se sientan en estos lugares a votar contra otros países, sobre todo contra Israel. Este es el problema, esa es la irritación, porque hay una discriminación muy clara de las Naciones Unidas en contra de Israel. Es decir, hay una singularización en donde permanentemente se está votando año a año una cantidad de cosas que ni son ciertas ni corresponde que se voten. ¿Y por qué consideran que se está dando esto a Israel? Bueno, es muy simple. Del lado árabe se ha decretado desde hace décadas lo que podemos decir una guerra infinita. Es decir, es una guerra hasta que Israel desaparezca. No hay una opción de paz. Esto está escrito, digo, no es un parecer mío, está escrito en las cartas fundacionales de los principales movimientos políticos. El Hamas, que es una carta, es un manual nazifascista mezclado con islamismo, la carta de la OLP, que es la que domina la autoridad palestina, la carta del Fatah, que era la original. todas esas cartas claramente hablan de una guerra infinita hasta que Israel desaparezca. Entonces, como decía aquella frase de Klosébich, que la guerra es la política seguida por otros medios, Michel Foucault toma la inversa. Michel Foucault dice, también es cierto que la política es la guerra seguida por otros medios. Entonces, esa guerra seguida por otros medios tiene como teatro a las Naciones Unidas. Es la demonización de Israel simplemente para tratar de deslegitimarlo como país, de aislarlo para ver si se cae por algún lado. Pero usted entiende que jamás, por ejemplo, que fue uno de los casos que citó, que está librando esta guerra infinita contra Israel, logra llevar de las narices a todos los países que están votando esto en los distintos ámbitos de las Naciones Unidas. Sí, tienen una influencia extraordinaria. ¿Cómo logran esa influencia? ¿A través de qué medios? Y a través, hay que tener en cuenta que lo que llamamos el mundo árabe tiene el tamaño de Sudamérica, es un continente con un poder económico y político extraordinario. Solo eso son 21 países votados. Pero además está la conferencia islámica que son 57 países votados. Entonces, tienen un poder político y económico enorme. Entonces, estas votaciones de Uruguay no tienen en cuenta ni siquiera el cambio que se acaba de producir a fines del 2020, principios del 2021, cuando por primera vez en la historia de muchas décadas, cuatro países de la Liga Árabe se desmarcan y tienen relaciones con Israel. Esto es un paso histórico en el sentido positivo hacia la paz. entonces, seguir con este ritual es cada vez, tiene cada vez menos sentido. Pero usted ve un cambio de Uruguay en la política tradicional uruguaya respecto a Israel, que en general ha sido de reconocer el derecho a Israel a una existencia segura y en paz. Uruguay fue de los países que votó la existencia de Israel aparte. ¿Usted ve que esta cancillería tiene un cambio respecto a la política frente a Israel? Bueno, esta pregunta es muy importante Leonardo, porque cuando uno habla a veces de gobierno o de Estado es como que se mezcla como si fuera lo mismo. Pero el Estado es como un iceberg. Se ve una partecita pequeña y de esa parte que se ve es el gobierno. Pero abajo hay una montaña, literalmente, hay una montaña burocrática que condiciona los éxitos y los fracasos de cualquier gobierno. Entonces, por eso cuando nosotros respondimos a la cancillería hace unos pocos días, respondimos a la respuesta burocrática. ¿Por qué? Porque esa burocracia en realidad condiciona a cualquier gobierno y tiene sus propios intereses y sus propios rituales. Cuidan su carrera, tienen sus intereses. Entonces, esta cancillería no es que cambió ahora, es la que es hace muchos años. Lo difícil es lograr que cualquier gobierno cambie la dirección en que venía. Entonces, han habido cambios. Cuidado, en las últimas votaciones Uruguay ha mostrado más abstenciones que en otros gobiernos. Pero lo que pasa es que hay decisiones de distinto grado de irritabilidad. Estas últimas fueron muy irritantes para nosotros, judíos uruguayos, porque realmente ponen al Estado judío en un Estado violador de una cantidad de cosas que no es cierto y eso genera un espectro de antisemitismo a nivel global. ¿Qué es buscado? ¿Ustedes han pedido algún encuentro, alguna reunión con autoridades por este tema recientemente? ¿Han tenido alguna respuesta a sus planteos? Últimamente no, últimamente no. De alguna manera estamos esperando que esta ola de la pandemia pase un poco porque de alguna manera está todo muy centrado en eso. Ustedes mismos están todo el día hablando de eso porque realmente es excluyente. Pero más adelante seguramente vamos a tratar de retomar el tema y seguir conversando. ¿Usted de verdad considera que esto genera una ola de antisemitismo acá en nuestro país particularmente con estas votaciones? Es un goteo. Es un goteo que de tanto en tanto produce, se dispara. Pero hay medios que toman la letra de las condenas y son fuertísimas. Los que leen determinados medios miran eso y dicen ¡Pá! ¡Qué terrible los judíos! Entonces es un goteo. Es un goteo que cada tanto hace surgir una explosión de antiseptín. La hemos tenido. La hemos tenido. Recuerdo, por ejemplo, cuando Mujica en el medio de una de las enfrentamientos con Hamás dijo que Israel estaba produciendo un genocidio cosa que no era cierto. Hubo pintadas en lugares impensados en toda la República. O sea que sí. La influencia la tenemos medida. A propósito de la discusión que se generó con estas últimas resoluciones el Cancillería emitió un comunicado donde dice por ejemplo que la declaración de situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados incluida Jerusalén Este y la obligación de asegurar rendición de cuentas y justicias o sea dos de las resoluciones que se discutieron últimamente es resultado de la fusión de dos resoluciones presentadas hasta el año pasado de forma separada una fusión que ha permitido reducir el número de resoluciones en torno al tema que era justamente una reivindicación de Israel a propósito de esta discusión también hablan de que esa resolución fue presentada bajo el ítem 2 de la agenda del Consejo que es de alcance general en lugar del ítem 7 que es dedicado exclusivamente a la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados o sea el comunicado de alguna manera dice que se han ido tomando algunas reivindicaciones de Israel para ir hacia una discusión un poco más equilibrada sobre este asunto ustedes entienden que eso digamos tiene valor o es insuficiente tiene valor y es insuficiente porque estas votaciones como mínimo se tenían que haber abstenido como mínimo porque en realidad lo real es que habría que oponerse porque no son verdad siquiera todos estos informes son informes inventados por un relator especial que hay para ese territorio como no hay para ningún otro del mundo entonces por eso digo hay una singularización permanente de Israel y el ítem 7 a que se refiere que estuvo durante muchos años ahí era justamente todos los años había un ítem específico para Israel como no hay para ningún otro país del mundo entonces las Naciones Unidas han caído en eso han caído en un teatro de antisemitismo muy grande dentro mismo de las Naciones Unidas y eso se refleja hacia todo el mundo Israel yo entiendo que usted marque un doble discurso cuando por ejemplo se condena a Israel por trato a las mujeres y se hace la vista gorda con Arabia Saudita o con países que tienen que en sus propias leyes la mujer está discriminada eso es algo que rompe los ojos pero en cuanto a los derechos humanos en los territorios ocupados usted sabe que en propio en Israel hay muchas voces muy críticas no es solo Naciones Unidas en el propio Israel se discute la legitimidad el trato los derechos el respeto a los derechos humanos en los territorios ocupados sí hay que tener en cuenta Leonardo que más del 90% de la población palestina está bajo gobierno palestino o sea que la población que queda por fuera de eso es muy pequeña entonces como en los territorios gobernados por los palestinos realmente la violación de derechos humanos es brutal nosotros mismos publicamos hace unos días un caso de un joven que osó entrar en un Zoom organizado por pacifistas israelíes jamás lo detectó lo detuvo lo torturó durante meses lo obligó a divorciarse porque estaba casado con la hija de un jerarca de jamás y bueno tuvo suerte que no lo ejecutaron porque es lo más común entonces digo esto que está pasando de esto no se habla o sea no hay no hay una condena para eso ¿me explico? entonces es brutal o sea realmente es algo que rompe los ojos le cambio de tema ¿qué siente cuando un político que bueno que no llegó al parlamento por unos pocos votos plantea el tema de que por ejemplo el doctor Cohen está en el GACH por presiones del lobby judío como dijo el doctor Salle es parte de su delirio todos saben ya es bastante público el delirio general del cual Salle vive oponiéndose a las vacunas y una cantidad de cosas más una teoría conspiratoria de todo tipo ¿no? la pandemia es parte de una teoría conspiratoria global qué sé yo y esto es parte de ese delirio no tiene ningún sentido o sea todo el mundo sabe que Cohen está ahí porque por su propio mérito no hay nada que alguien pueda hacer para decirle al gobierno mira tal lugar no tiene sentido realmente es algo fuera de esto ¿ese tipo de declaraciones no colaboran con el antisemitismo? sin duda sí claro ni que hablar ni que hablar que sí 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 es un hecho pero tenemos problemas en el sentido de que hay una hay una hay una definición demasiado amplia de libertad de expresión que no permite que discursos de odio como este sean penalizados de alguna manera es decir tenemos problemas allí en todos los actores de la justicia desde los abogados penalistas en adelante todos en lograr aterrizar la necesidad de que la libertad de expresión tiene que tener como límite el derecho de los demás entonces bueno ahí tenemos una dificultad Israel para cerrar quiero preguntarle simplemente por un tema de actualidad que tiene que ver con con el Estado israelí o sea se retoma el juicio contra Benjamín Netanyahu en medio de las negociaciones para formar un nuevo gobierno tras las nuevas elecciones que se realizaron porque no se ha logrado alcanzar un acuerdo político para gobernar ¿cómo ven ustedes esta situación de inestabilidad política que se está dando ahora en el país? y es muy preocupante o sea la verdad es que a veces no condice el desarrollo de Israel en otras áreas con la parte política si hay una fragmentación extraordinaria hay no sé cuántos partidos hay que tienen de a 6 o 7 diputados y entre todos tienen que formar un gobierno es un rompecabezas impresionante y bueno después la justicia hará lo que tenga que hacer con este tema la verdad que desde acá no tengo idea realmente si es verdad o no lo que el juicio de corrupción contra Netanyahu que ya viene hace tiempo por cierto hace tiempo hace mucho tiempo que viene no sé por qué se demora tanto realmente porque hace años que estamos hablando de esto pero ciertamente hace mucho ruido ¿qué le parece Netanyahu a usted como gobernante? y lo que pasa es que Netanyahu ha estado demasiado tiempo de repente para el paladar uruguayo es mucho tiempo gobernando y ha tenido distintas épocas él por ejemplo la primera vez que fue primer ministro fue en el año 96 en medio del proceso de los acuerdos de paz de hoy y él en ese sentido siguió con los acuerdos los cumplió a rajatabla a pesar de que la contraparte lo violaba todo o sea que él en ese momento digamos siguió el curso de lo que la mayor parte de la opinión pública de Israel que era la paz después los tiempos cambiaron y realmente el proceso de hoy no se terminó hundiendo y él fue tomando otro rumbo bien marcos Israel el presidente del comité central israelita del uruguay muchísimas gracias por su tiempo ha sido un gusto gracias a ustedes buena jornada que pase muy bien bueno bueno